Hoy les traigo el mejor lugar para disfrutar del son cubano y de los mojitos. Yo soy Nathalie Lezama y aquí comienza Cero X3 In The Net. En esta oportunidad Cero X3 visitó Café Habana, un lugar que reúne la magia de Cuba, su música y su sabor. ¿Y qué se van a encontrar, por ejemplo, los ibaguereños cuando vengan al café? Una cosa es que ellos lo vean a través de la cámara y otra cosa es que vengan. Bueno, ¿qué se van a encontrar? Van a encontrar un clima cálido, una muy buena tensión, unos excelentes mojitos, unas excelentes orquestas. Una de las particularidades de Café Habana son sus orquestas. Tenemos en nuestro repertorio más o menos siete u ocho orquestas que tocan diferentemente cada día. La invitación ahora es para que todas aquellas personas que nos están viendo en este momento pues tengan la oportunidad de venir, de conocer la ubicación exacta de Café Habana. Bueno, voy a hacerte dos invitaciones. La primera sí, es que nos vengan, vengan a la ciudad de Cartagena, vengan a Café Habana, a la calle de la Media Luna con calle Guerrero, esquina, es el único, el inconfundible. Si quieren ver la nota completa, se las dejo en la descripción. Y seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Cero X3 TV en Instagram y Twitter, en nuestra fanpage de Facebook, programa Cero X3 TV y en www.ceroxtres.com. Yo soy Nathalie Lezama y recuerda que estar Cero X3 no es una opción, sino un estilo de vida. ¡Gracias!